Un movimiento sexual, un movimiento sexy, un movimiento muy sexy Y aquí se viene el africano con el baile que es una Para bailar esto es luna, para gozar esto es luna Para bailar esto es luna, y las mujeres no bailan así, 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 así Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a venir, suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba Es un veces el movimiento y adiós de la acción casi Se podría meter el señor, ¿cómo ha fatto el señor? ¿cómo ha fatto la señora? No sensate La señora destina al otro, no sensate Eso sí has fatto, no faccia, no faccia Eso sí, así, así, solicite, así ¡Bravo la señora! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video!